Música Bien señores, gracias por seguir con nosotros a través del Expreso y Diario Acontecer Yo soy Rafael Lara, hoy como siempre informaciones sumamente interesantes para todos ustedes Vamos a conversar con el abogado Danilo Lape para que nos explique como va el proceso que se le sigue a Jairo González Ustedes conocen y recuerdan a Jairo González que es un joven que denunció la periodista Nuria Piera Que había estafado supuestamente a decenas de personas con igual cantidad de decenas de millones de pesos y de dólares en la República Dominicana a través de negocios digitales Pero vamos a conversar con el facultativo para que nos explique como va este proceso Como todo el mundo sabe Jairo González fue apresado el 10 de marzo de 2023 en una villa en Jarabacoa En virtud de un grupo de denunciantes y creyentes que fueron a la Procuraduría General de la República El guarda prisión desde esa época fue la medida de cohesión a 18 meses Y el guarda prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís Ya se le fue formalmente hecha la acusación Que está apoderado el séptimo jugado de la instrucción del Instituto Nacional Conocimos la primera audiencia la semana pasada Ahora el próximo lunes tenemos audiencia a las pruebas Como decía el séptimo jugado de la instrucción En principio él nos propuso una negociación Pero fue una negociación que no era viable ni sincera para nosotros Pero antes de ahí doctor, ¿cuál es la tipificación penal, la calificación jurídica que se le atribuye? Jairo está acusado de lavado de activos Esa conlleva 20 años de lavado Asociación de malhechores 405 por abuso de confianza 265 y 266 Asociación de malhechores Violación a la ley del mercado de valores Y la ley 53 del delito electrónico Esos son los tipos penales por los cuales Jairo está acusado Él y un grupo más En conjunto, ¿cuál es la pena que pudiera enfrentar? La máxima, si él le retiene el delito de lavado de activos, 20 años Con la ley del mercado de valores, 10 años O sea, no solamente la estafa que está tipificada de 6 meses a 2 años Que eso es lo que juega Él cree que va a salir pronto ya Pero no será así Porque fue un fraude de alrededor de 100 millones de dólares Más de 400 personas estafadas De los cuales yo represento 40 De esos 40 Solamente esos 40 Tienen 5 millones de dólares Que fueron depositados a Jairo González Doctor, pero hay una especie de precedentes favorables Para estos muchachos que se dedican a esos negocios Está ya la condena del apodado Mantequilla de Wilkin García Y su empresa 3.14 Que fue condenado a 2 años de prisión suspendida Y al pago de la deuda con las personas Ya él debe estar en libertad Entonces, ese tipo de condena no anima A que otros hagan lo mismo y que queden libres Así es, cuando es por etafa Cosa de etafa agravada La pena es de 6 meses a 2 años Cuando ese tipo de personas Ellos se preparan para estar presos Porque ellos estafan varios millones de pesos Cumplen la condena Y luego salen a disfrutar el dinero ajeno Es un mal precedente Pero debemos decir en esa parte Que esa parte es culpable Los legisladores Porque ahí está el código penal Que se agarran de las tres causales Para no aprobarlo Porque ya hay la cosa también En el nuevo código Pero esa es la parte Que la sociedad, el Estado No le garantiza nada a los ciudadanos Por sus bienes Si el código penal nuevo estuviera aprobado Esa persona ya le fuera más difícil de salir En dos años de la cárcel Doctor, más de 400 personas Este expediente Más de 100 millones de dólares ¿En qué tiempo pudiera debatirse Este proceso en los tribunales de la República? Y que los afectados ya tengan una definición De qué van a recibir y qué no Como hay multiplicidad de víctimas Y multiplicidad de invitados Porque eso es a los 5 más Y 5 empresas O sea Somos casi 100 abogados Litigando Pero yo creo que en este año Por lo menos ya la parte de la preliminar Antes de diciembre Ya se va a ordenar mucho de forma Y esperamos que ya en el próximo año Ya haya una sentencia definitiva En este caso El hecho de haber una sentencia definitiva No significa Que Jairo Vaya en libertad Almedicamos la esperanza De que sea condenado a la pena máxima Que en este caso Es por lavado de activos Que son 20 años Y todavía Le hacemos La propuesta de la negociación Todos los clientes están Algo que todavía no se le ha planteado Un escenario No se han sentado En la mesa del diálogo En principio nos sentamos Pero la propuesta no era factible ¿Cuál fue la propuesta? Él decía que no iba a dar el 20% De los ahorros A los clientes Pero tres meses después Que tuviera libertad Pidiéndole la prisión domiciliaria Y un billete Pero no tenemos la certeza Si él tenía ese dinero Si o no Nunca nos dio La seguridad La seguridad Que era cierta Pero todavía estamos viendo La negociación ¿Y ahora qué ustedes saben? ¿Tiene el dinero? ¿Es solvente? ¿O gastó todo eso? Porque yo lo veía Vi fotografías En paraísos fiscales Del mundo Él viajó El mundo entero En aviones privados Con el dinero De esas personas Pero yo creo Que él Según él Tiene un 22 millones de dólares En una carpeta Pero esa parte Le corresponde A la Superintendencia De delitos financieros La Procuraduría De delitos financieros Investigando No nos han dado La información Si es cierta o no Para ver Para resarcir La persona con ese dinero Héctor Pero explíqueme Lo de la carpeta Aunque la gente No vaya a entender Que lo tiene guardado En un for De debajo de la cama Así es Esos son monedas virtuales Los bitcoins Que son monedas virtuales Que según él Lo tienen mercados internacionales Fuera del país Inglaterra Y otros paraísos fiscales Eso es lo que él dice Entonces vamos a esperar Lo que el ministerio público Delitos financieros Dice Si es cierto o no Eso es lo que esperamos Y por eso digo Estamos abiertos A una negociación Que nos dé el 50% Y le podemos dar Un año Un acuerdo Para Haciendo la salvedad Que si no cumple La querella se mantiene Y el juicio sí Para que nos aclare un poco Mucha gente dice Que en este tipo De estafas Cuando se mete El ministerio público Pide incautar Todos los bienes Y que esos bienes Van en provecho Del estado dominicano Y que los afectados Se quedan en el aire ¿Qué es cierto En esta parte? Cuando el ministerio público Pide el decomiso De los bienes Que es el término Que se utiliza Pero pide ese decomiso En favor De los ahorrantes De los creyentes No ha sido en favor De Del ministerio público Ese fue el caso Lo puedo poner como ejemplo Que fue el caso Del fraude del banco operario El ministerio público Las víctimas Las víctimas son los ahorrantes Doctor Entonces ¿Cómo siente usted A propósito Que veo que ya Tiene una amplia experiencia En manejo de estos casos De delitos financieros Los legales Y los ilegales ¿Cómo siente usted Que está la legislación Del país Y las entidades Financieras Públicas Que tienen que regular Todo este tipo De cosas Esa es que está muy mal Por ejemplo Te pongo un ejemplo De la ley 183.02 ¿Cuál es esta? Que es la ley De la doctrina De los bancos Los ahorrantes De los bancos Solamente El Estado Dominicano Le garantiza 500 mil pesos Tú puedes tener 10, 20, 50, 100 millones Y si el banco Tiene dificultad Solamente se le garantiza Esa cantidad 500 mil pesos Los demás Si no hay bienes Lo pierden En el caso Y las demás Instituciones financieras Reguladas Por la superintendencia De los bancos En estos casos Que no está regulada Ni por la superintendencia De los bancos Ni por la superintendencia De los bancos De los bancos De los bancos Solamente se le percibe Los bienes A los imputados Y de ese dinero El Estado No le garantiza nada En estos casos Debe haber una legislación Para que Cuando sea de manera legal Le garantice La totalidad De los dinero Ahorrado Invertido En los bancos Y en esas empresas Ojalá Algún legislador Se empantalone Pero yo creo que no Porque eso lo maneja Los sectores financieros Y la oligarquía Muy difícil Que esa ley Sea aprobada En este país Porque va a favor Finalmente doctor ¿Cuál es su mensaje De aliento Para las personas Que fueron afectadas En este negocio Del señor Jairo González Que dicho sea de paso Ha creado una red De gente Como usted me ha mencionado Una serie de nombres Que fueron formados Que fueron enseñados Por él Que también ha fracasado Así es La esperanza Es que esperemos el juicio Que se culmine el juicio Y si él en algún momento Decide O sea El corazón se le ablande Y dice Que le va a pagar A la persona Estamos en la mejor disposición Por la vía Que nos corresponde Porque lo que Lo que es el lavado del activo No le corresponde A los creyentes Eso le corresponde A los ministerios públicos Las personas Los atractos No se creyan Por la ley De lavado del activo Eso es el ministerio público Pero si él está En el deber O el corazón Dice que sí Todo el mundo Le retira la creyente En ese caso Si le retira la creyente Ahorra el caso Eso es lo que esperamos Y eso es lo que Albergan todos los ahorrados Por lo menos Mis representantes Bien Muchísimas gracias Al doctor Danilo Lape Por estas importantes Informaciones En torno Al caso Que se le sigue Al señor Jairo González Próximamente Como ya él ha dicho Habrá audiencia Para iniciar La fase preliminar De este proceso Nosotros Llegamos A la parte final De este tema Agradecemos La colaboración A Samuel Pereira Y Diario Acontecer Ustedes Compartan este contenido Dígale a sus amigos Que en el Expreso RD Se produce Información Exclusiva Para todos ustedes Bye bye Believe en exactamente Protein Dígale a sus confined A Fre Dígale a sus clearlyece